¿Cómo están amigos de Radio Éxito Bolivia? Estamos en el Ministerio Público donde en este momento se está llevando adelante la audiencia de medidas cautelares contra los tres sindicados de la muerte de la joven Daniela Rodríguez. Estamos aquí con uno de sus amigos, vamos a conversar por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, están pidiendo a ustedes que no hay impunidad en el caso de Daniela. Absolutamente. Se está queriendo tipificar como homicidio, siendo que hay pruebas tranquiles. El cuerpo de mi prima ha sufrido apunaladas. No puede ser posible que se quiera notar que ella misma se ha autoimpringido daño. Las pruebas son evidentes. No hay donde perderse. Esto ha sido un feminicidio. Nosotros estamos exigiendo todo el rigor de la ley que se cumpla con todos los procesos debidos y que el feminicida Luis Condori sea pues juzgado con todo el rigor y todo el peso de la ley. Nosotros como familia exigimos justicia, justicia y que no simplemente quede en la nada. Que esto sirva para antecedente, que sirva también para que todos para que todos aquellos tengan también una base fiable para la justicia. Esta justicia ha demostrado ser corrupta. Ahora se está mostrando y se quiere hacer notar que es un síndromicidio. No es así. Las pruebas son tangibles. Entonces, el cuerpo de mi prima ha sido maltratado. Ella ha tratado de defenderse. Sus uñas prácticamente están desechas. ¿Dónde más, señores fiscales? ¿Dónde más, señor? Pues esto es un feminicidio. ¿Qué queremos, familia y amigos? ¡Justicia! ¿Cómo no queremos? ¡Ahora! ¡Justicia! 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 Él ha agredido a Daniela durante toda su relación en todos los tipos de violencia psicológica, simbólica, patrimonial y hasta llegar al feminicidio que es la última instancia para arrebatar la vida a una mujer. Ella ha pasado por todas las violencias y esa está en la prueba contundente es que ella se ha hecho poner uñas acrílicas unos días antes y hay fotos de médico forense donde las uñas de Daniela están completamente arrancadas. Las personas que se hacen poner uñas acrílicas sabemos el cuidado que tenemos que tener. Estamos exigiendo que el sistema judicial boliviano cumpla con la 348 que dice proteger la vida de las mujeres. ¡Justicia para Daniela! 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 Su pareja se encuentra aprehendida, como también sus dos amigas, y se está llevando adelante la audiencia. ¡No fue homicidio! ¡No fue homicidio! ¡No fue homicidio!